La gente nos lleva a la casa de Aníbal Lotoqui en Olivos, ahí está Ale Pueblas. Está juntándose la gente para la marcha que pide justicia para las víctimas de Aníbal Lotoqui. ¿Qué está pasando Ale? Rolo, en este momento se acercan frente a la casa de Aníbal Lotoqui con las velas encendidas, con el reclamo de justicia y el grito también de asesino. Señora, se acerca la reja a pedir justicia. Justicia, justicia para Silvina Luna, que vaya preso de por vida este hombre, porque es un asesino, realmente. Hay miles de víctimas, no puede ser. ¿Qué le pasa? ¿Tiene poder? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Terrible, terrible. Yo tengo una tristeza terrible. Gracias, señora. Señora también trajo una vela del grito de justicia. Nerviosa, no, estoy muy nerviosa. Nerviosa, señora también. Sí, estoy pidiendo justicia por Silvina y por todas las personas víctimas de este asesino y todas las que van a venir desgraciadamente. Que se vaya de Vicente López. ¿Cómo, cómo, señor? Que se vaya de Vicente López. No lo queremos. Es verdad, no lo queremos más, chacar. No lo queremos más, chacar. ¡Que es Vicente López! ¡No! ¡Que vaya preso! ¡Que vaya preso, queremos! ¡Que se lo lleven a una cárcel! Bien, ahí escuchamos el grito. Impactante la cantidad de gente, Ale, que apareció de abajo de las piedras. Vamos a girar la cámara. Te voy a mostrar ahora el giro de cámara. Mirá cómo empieza a acercarse cada vez más personas. Con el grito de justicia, justicia, las velas encendidas. Ale, ¿ves a personas con máscaras? Con esto de que por ahí algunos no querían, no tenían miedo, no aparecen, ¿no? No, en principio no. En principio se han congregado con la cara estapada, por ahí sí un poco estapadas por el frío. ¿Hay alguno de los denunciantes de Lotoki más conocidos? No hemos llegado todavía a apreciar ninguno de ellos. Son vecinos y obviamente gente que estaba en su casa y que decidió acercarse al lugar a pedir justicia y a que Aníbal Lotoki se vaya del barrio sobre todo. Sí, Ale, hoy veía a Lili una persona que vino de Uruguay. Sí, exactamente, una persona que está ahí seguramente porque dijo que iba a estar. Porque él estuvo, fue primero una de las últimas personas que habló con Silvina minutos antes de que ella sea internada. Sí, Ale, voy a vos. Bien, te molesto un ganchito, Rolo. ¿Viniste a reclamar la justicia? Sí, vine a reclamar la justicia porque también me hice una cirugía con él. ¿Hace cuándo? Y yo fue, esto fue en el 2009. ¿2009? Sí, en el 2009. ¿Se puede saber qué te hizo? Sí, glúteos y pantorrillas. ¿Con el mismo material que a Silvina? Supuestamente sí y creo que también es a la angustia de saber que Silvina falleció y que yo también lo tengo el producto y... ¿Y lo denunció, Ale? ¿Has tenido algún inconveniente físico y lo has podido denunciar? Hace nueve años. Nunca lo denuncié porque tenía vergüenza. Pero bueno, ahora me contacté con Gabriela Trenchi y vamos a hacer... Preguntale qué secuelas tiene, qué problemas tiene, Ale. ¿Me vas a representar? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí los voy a escuchar en el piso, un segundito. Mirá, te voy a poner, está Rolando Verania y Sole Largui en el piso. Te voy a poner acá. Perdónen que esto es en vivo en este momento. ¿Tu nombre? Perdón. Hola, mi nombre es Celeste. Celeste, nos escucha Celeste. Hola Celeste, gracias por estos minutos. ¿Cuándo fue tu intervención? En el 2009. 2009. ¿Sentís dolores, tenés secuelas a partir de lo que te puso en el cuerpo? Yo hace más de ocho años que estoy sufriendo con mis piernas. ¿Te duele? Estoy a base de corticoide. ¿Qué te pasa Celeste? Yo siento dolor, ardor. ¿Qué es el detalle de lo que te pasa? Yo siento muchos puntazos en las piernas. Siento... Cuando hace frío, arde. Cuando hace calor, arde. ¿Y lo tenés en las pantorrillas el producto? Cada dos o tres meses. Yo lo tengo en las pantorrillas.